Ya estás en ConestiloDigital.com Yo le digo que ya no hay que no se siente Esta noche huella rumba que la miente Y hoy no quiero nada, no quiero problemas Quiero una soltera conmigo Y si tú quieres, dime lo que quieras Esta noche no va, que aquí va Y vamos a ser rumba Y vamos a ser rumba Ya estás en ConestiloDigital.com